Todos estamos en una emisión más de Radio M. Hoy hemos empezado un poquito tarde, hemos tenido un poco de problemas con las transmisiones en vivo en Facebook, pero aquí estamos. Yo estoy súper contenta porque Mari no solamente es una amiga y una gran compañera de aquí de Mamá Digital, sino para mí es una mujer admirable, nos conocemos desde hace un tiempo y hoy tiene un tema súper interesante. Mari Carmen Castellanos 12, que es especialidad, tiene una especialidad en desarrollo humano. Bienvenida Mari. Muchas gracias. Gracias Andrea. Muchas gracias. Buen día a todos. Pues hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar acerca del amor, de todo aquello que creemos que es, lo que sí es, cómo lo vivimos. Y bueno, pues empecemos. Vamos a darle porque es un tema del cual podemos sacar muchísimo por ahí. Vamos a empezar por el inicio. Mari, cuéntanos todos, pues las creencias que tenemos del amor que a lo mejor no son tan certeras. Sí, algo con lo que me he topado mucho y que es muy común es que creemos que el amor es un sentimiento, ¿no? Cierto, totalmente. Cierto, que el amor es sentir bonito, que el amor es que me demuestre como yo quiero vivirlo, ¿no? Que haga lo que yo quiero. Si me ama, tiene que dejar de hacer esto. Si me ama, tiene que hacer esto. Es que si me amara, ¿no? Como si el amor también condicionara un poco las conductas de las personas que nos rodean. Y también viene un poco de que creemos que el amor que sentimos por las personas van a hacerlos mejorar, van a hacerlos buscar un mejor trabajo, ¿no? Exactamente. Tiene que ver un poco con eso. Sí, como si el amor tuviera ese poder hacia los demás, ¿no? Entonces, desde estas creencias que están completamente distanciadas de lo que en realidad es el amor, pues nos confundimos. Y lo más importante es que afectan las relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Más bien de lo que estamos hablando, de lo que sí implica sentimiento, es el enamoramiento, ¿no? Ok. Hablando no solamente de una relación de pareja, ¿no? Cuando las personas que son padres, madres, yo cuando vi a mi hija por primera vez me enamoré, ¿no? Dije, es que estoy enamoradísima de mi hija, ¿no? Este sentimiento se pasó como a los cuatro o cinco años que comenzó a hacer travesuras, que comenzó ya la vida más activa, sin embargo, el amor estaba, ¿no? Pero ya no he vivido desde este ímpetu, desde esta situación también hormonal que se da mucho en una relación de pareja, ¿no? O sea, siento que lo amo y entonces, ¿por qué a los cinco años ya no estás juntos, no? Porque se acabó el amor. Cuando no es así, o sea, se terminó el enamoramiento. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, la diferencia sería que el amor puede ser como perpetuo, por así decirlo, y el sentimiento del enamoramiento es el fugaz. Lo podemos poner desde... De alguna manera, sí, ya que el amor es una elección, es una decisión de la voluntad humana, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con mi razón, más no en cómo siento, ¿no? Por eso hay tantas parejas que en base a esto de se acabó el amor, me separo cuando realmente no había amor porque no se está eligiendo quedarse en esa relación a través de lo que tengo que trabajar para estar en esa relación. ¿Me explico? O sea, lo que es... O sea, resumidas cuentas, el amor es algo que tú eliges todos los días, independientemente de lo que puedas llegar a sentir. Así es, es un acto consciente de la voluntad humana, ¿ok? ¡Qué fuerte! El hecho de yo enojarme con mi pareja no implica que no lo ame. Elijo amarlo aunque esté viviendo una emoción de enojo, ¿no? O una emoción de ira o aunque lo quiera matar, ¿no? Esto no lo implica. Lo que implica esta decisión consciente o esta elección consciente de la voluntad humana es que elijo quedarme, ¿no? Y tomar algunas herramientas para que esta relación funcione. ¿Cuáles son este tipo de herramientas? El respeto, ¿no? Que es indispensable en cualquier tipo de relación. La admiración hacia el otro ser humano. Y los matices emocionales que tiene el amor, pues es el afecto que demostramos a través de las caricias, a través de las palabras. Este es el matiz emocional del amor. Perfecto. Entonces, lo que puedo escuchar en este momento que me parece súper interesante es que muchas veces creo que basamos nuestra relación en las emociones. Y el amor termina no siendo una emoción, sino una elección, y como tú lo dices, de la voluntad humana. Que tiene un matiz, vamos a llamarle romántico, por así decirlo, que es el cariño y el afecto, y que este se puede nutrir a base de... Tomen nota, ¿verdad? Es que a mí me parece súper interesante, porque creo que muchas veces creemos que las personas no nos quieren, no nos aman, justo porque basamos todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, con lo bonito que sentimos. Y muchas veces el amor no es sentir bonito, ¿no? Sí. O en su mayoría, ¿no? O en su mayoría, ¿no? Sí, en su mayoría, claro. Más bien, no es sentir bonito. Y entonces, Mari nos está diciendo como algunas recomendaciones para poder nutrir el amor, como es el respeto, como es la admiración. ¿Qué más, Mari? Y que podemos, de alguna manera, poder empezar a tomar la mejor decisión, que es elegir a nuestra pareja, elegir las circunstancias con las que estamos, nuestros hijos y todo a nuestro alrededor. Al final de cuentas, el amor creo que no necesariamente tiene que ser el de la pareja. Claro. Sí, el amor se da en todas las relaciones de nuestra vida, si así elegimos hacerlo, ¿no? Exacto. Pero es ahí en donde está esta gran situación, ¿no? El elegir hacerlo y elegir hacerlo de la mejor manera. Yo recuerdo que hablaba, por ejemplo, alguna vez le pregunté a mi papá, ¿no? Oye, ¿y tú me quieres? Pues claro, ¿cómo no? Eres mi hija. Sin embargo, nunca dijo, claro que te quiero, ¿no? Fue, claro, eres mi hija. Como si fuera algo implícito por el solo hecho de ser su hija, ¿no? Y no dudo que existiera, ¿no? Era evidente que estaba. Sin embargo, las demostraciones de afecto eran muy pocos, ¿no? Este matiz emocional del amor. Pero si me voy al amor adulto, ¿no? Al amor que me forjó de mi padre, al amor que me alineó, que puso límites, que se esforzó para darme lo mejor, bueno, fue un padre que me amó profundamente, ¿no? Aunque no tuviera estos matices emocionales o de cariño. Que sin embargo creo que sí son parte fundamental. Sí, por supuesto, ¿no? Porque son nutricios para cualquier relación, ¿no? Cuando tú a un niño, a un bebé lo acaricias, le dices constantemente que lo amas, que es un ser importante, lo que estás alimentando es la autoestima. Y entonces seguramente este ser humano, al crecer esta personita, tendrá una seguridad mucho más grande de lo que es. Y entonces tendrá más respeto hacia sí mismo, más amor hacia sí mismo, y las relaciones pueden garantizarse mejores. Porque también es evidente que yo no puedo amar de una manera en donde yo no elijo un respeto hacia mí, una aceptación hacia mí, una admiración hacia mí, ¿no? Es algo que genero primero en mí y después lo transmito en mis relaciones. Totalmente. Oye, Mari, mencionaste algo que me parece súper importante y me gustaría que nos hablaras más acerca de ello, que es el amor adulto y el amor con límites. Creo que, bueno, últimamente se ha dado como una ola de el amor, o sea, quien siente amor es un cobarde, ¿no? Todo lo referente al amor es terrible, las personas... Cursi. Cursi está por demás. Pero creo que justamente esto es lo que le hace falta ahora, no solamente a la educación a los niños, ¿no? Que ya todo es como que sean libres y todo, sino una parte del amor adulto que mencionabas que es el amor con límites. Entonces, háblanos un poquito más de eso y cómo lo podemos enfocar un poco en la relación de nuestros hijos, por ejemplo, en la educación. Cuando nosotros ponemos límites educativos con amor a nuestros hijos, lo primero que estamos generando en ellos es seguridad. Seguridad de que haya alguien al pendiente dando una guía y siendo un parámetro de conducta, ¿no? Hacia ellos. En nuestra época es muy común que las mamás ya trabajemos, ¿no? Sí. Y entonces los niños están en guarderías o son cuidados por algunas otras personas y eso no es el problema. El problema es que cuando estamos con los hijos no hay una calidad y no hay una demostración dentro del límite. Considero que esto nace mucho desde que la mamá o el papá, al saber que se va tanto tiempo, se siente culpable y entonces quiere retribuir de alguna manera esta falta de estar con sus hijos a través del darles todo, ¿no? Exacto. Todo en que no hay un horario, te doy toda la economía que tú requieres, todos los permisos que tú quieres para demostrarte que te amo, ¿no? Cuando lo único que estoy dejando de hacer es hacerme cargo de la parte de padre que me corresponde para darte la mejor guía, ¿no? En alguna ocasión mi hijo me pedía mucho, ¿no? ¿Puedo llegar a las tres de las fiestas, no? ¿Puedo llegar a las tres? ¿Puedo llegar a las dos? ¿Me puedo quedar a dormir con un amigo? Y siempre era, no, yo voy por ti, yo voy por ti, ¿no? Y eso no le gustaba, le molestaba mucho. Y en una oportunidad, que yo no estaba en México, él se quedó en casa de unos amigos, pero no había este límite, ¿no? O sea, era todo el tiempo comer en el cuarto, salía a la hora que quisieron, fueron a una fiesta, no regresaron de la fiesta, nadie fue por ellos. Al otro día tomaron un Uber, se regresaron a la casa, ¿no? Y estaban solos, era como si fueran los dueños de la casa, los dueños de su tiempo, los dueños del dinero, los dueños de todo, ¿no? Y cuando regresó me dijo, no sabes cómo extrañé que fueras por mí, cómo extrañé que estuvieras ahí y cómo me gusta que te preocupes por mí, ¿no? Y entonces esto da mucha seguridad a los niños. Escuchaba también en alguna ocasión que si tú estás en una situación de riesgo en donde vas a cruzar una calle, por ejemplo, y vas con tu hijo y tu hijo se quiere cruzar, se te suelta de la mano y se quiere cruzar, ¿qué es lo que vas a hacer? Dejar que se cruce la calle a pesar del peligro que ves o detenerlo, aunque tal vez le rompas un brazo, ¿no? Y estas son las situaciones en donde, perdón, tenemos que elegir muchas veces por amor qué es lo mejor, no qué es lo cómodo, ¿no? Sino qué es lo mejor para mis hijos. Eso es una tarea ardua porque tienes que estar, ¿no? Tienes que estar presente, tienes que dar el tiempo y a lo mejor te tienes que levantar después de trabajar a la una de la mañana para irlo a recoger y sí, por supuesto que va a implicar sacrificio, pero también va a dar un ambiente de seguridad de que haya alguien. Ok, perfecto. Eso es súper importante porque creo que los puntos que toca Mari hoy se pueden ver muy evidentes. Justo es lo que decía que es tanto el que tienes que trabajar, que tienes que estar fuera de casa, que prefieres, no sé, dejarlo frente a la televisión mucho tiempo, que prefieres no poner límites o a lo mejor ser un poco más permisivo y eso definitivamente no tiene que ver tanto con el amor. Es importante creo que también empecemos a revisar nuestras emociones, ¿no? Así es. Y saber de dónde viene el que, pues, de repente crees que es amor y en realidad, pues, si lo ponemos justo con lo que está diciendo Mari, pues tiene poco que ver con el amor. Y Mari, me gustaría también que pudiéramos hablar un poco del amor entre las parejas. Ya tocamos el tema de los hijos, hemos estado hablando un poco de las relaciones, pero ¿cómo podemos diferenciar? O sea, ¿cómo yo me podría dar cuenta que en realidad lo que siento por mi pareja o con quien estoy, pues, no más no? O sea, podría estar enamorada, pero no tiene que ver mucho con el amor. Algo de las situaciones que se han perdido también mucho es que no partimos de una relación a través del conocimiento de la persona. Es decir, yo conozco a alguien, me gusta, y comienzo una relación, ¿no? Como si lo fundamental fuera la atracción física, ¿no? Cuando no lo es. Si nosotros nos permitimos tener una relación de amistad a través de la cual vamos a conocer más de la persona, más de cómo vive, cuáles son sus objetivos en la vida, tal vez sí son comunes con los míos, ¿no? Es que ya todos nos gusta todo así. Sí, todo rápido. Es un cambio todo instantáneo, y si no se da el mes, entonces ya que flojera. Claro, es como una falta de esfuerzo, de conocimiento mayor, ¿no? Y entonces si yo parto de que solamente me gusta la persona y a ver qué resulta, pues seguramente va a resultar atractivo, pero no profundo, no duradero, ¿no? Porque si volvemos a lo mismo, de que el amar es una decisión de la voluntad, ¿no? Pero partiendo de cosas en donde no hacen match contigo, donde tú no estás de acuerdo en cómo vive, no estás de acuerdo en sus pensamientos, no porque estén bien o mal, sino simplemente no van de acuerdo con lo que tú quieres, ¿no? O su misma relación de familia. Si tú te das el tiempo de conocer cómo trata su mamá, cómo trata su papá, cómo es su situación familiar, entonces podrías saber si eso es algo que a ti te gustaría, algo con lo que tú puedes, algo que tú anhelarías para una vida de pareja, una vida de familia, ¿no? Porque cuando está el enamoramiento, pues eso tiene mucho que ver, ¿no? A través de la dopamina y todas las situaciones fisiológicas y biológicas que suceden, dejamos de ver cosas muy importantes como es esto, ¿no? Y resulta que ya los defectos salen a los tres, cuatro años que se pasó esta situación de enamoramiento, ¿no? Cuando no es que surjan, es que ya estaban, pero no logramos verlos, ¿no? O sea, entonces sí tiene que ver un poco que el amor nos vuelve ciegos. Bueno, el amor, el amor. El enamoramiento, sí, por supuesto. No es el amor como tal, sino el enamoramiento definitivamente sí nos pone un poco cegados ante la situación. Oye, Mari, y también estabas comentando que el respeto y la admiración nos pueden ayudar a construir un amor más sólido, o si se le puede llamar así, o cómo. ¿Qué otras cosas podríamos nosotros poner en nuestra relación o hacer el esfuerzo porque existan para formar una relación de pareja, de familia, de trabajo y de lo que sea implicado el amor? Ok, pues la comunicación es fundamental también, ¿no? Cuando yo tengo una comunicación asertiva a través de la cual expreso las situaciones que a mí me gustaría, porque es válido también, ¿no? Es válido decir lo que a mí me gustaría y la manera en la que podemos lograrlo, las situaciones con las que no estoy de acuerdo, y siempre recordar que tenemos que ceder en una relación, ¿no? Porque en esto nos enfrentamos mucho, ¿no? Es que le pido, le pido las cosas, ya le dije que esto no me gusta, y siempre espero que la persona cambie para yo estar bien. Sin embargo, si no tenemos una comunicación a través de la cual lleguemos a acuerdos, ¿no? El acuerdo es de dos. Los dos tenemos que estar en el mismo canal. No es, ya le dije que quiero que haga esto, entonces tiene que hacerlo, ¿no? Si él no está de acuerdo, puede no hacerlo, ¿no? Por eso la comunicación asertiva de decir, escuchaste lo que te quise decir, y entonces llegar al acuerdo para que las relaciones crezcan, ¿no? Yo, ahora que Mari está mencionando esto, yo, hay una frase que a mí me, justo cuando lo dijiste, me la recordó, y dice, siempre di las cosas en el momento en el que puedas decirlas de manera prudente, y no cuando explotes y las digas llenas de ira. Entonces, sí es importante, creo que, la comunicación asertiva en el momento que se tienen que hablar las cosas. Eso de que vamos guardando, y no, pues el tiempo todo lo cura, y al ratito se me olvida. La verdad es que no olvidamos nada, y siempre venimos cargando todo un historial de cosas, y nada como decirlo en el momento. Y, pues claro, para bailar se necesitan dos. Entonces, sí, y eso de que tenemos que ceder en algún momento, pues... Y eso no resulta, cuando nos comunicamos a través de una carga emocional, entonces no voy a obtener lo que yo quiera. Si yo me comunico enojada, lo que voy a lograr es el enojo también de la otra persona, ¿no? Entonces, lo que yo te sugiero es que te comuniques, como bien lo dices, Andrea, no cuando tengo una carga emocional tan fuerte, porque no voy a lograr mi objetivo, ¿no? Entonces, si vuelvo a lo mismo, ¿no?, de que el amor es una elección de la voluntad, entonces necesito estar limpia de cualquier carga emocional que me permita reflexionar y pensar de cuál es la mejor manera para llegar al acuerdo que yo necesito para seguir en esta relación, para fortalecer esta relación, ¿no? Entonces, sí es sumamente importante esto que comentas de comunicarnos de la mejor manera. De comunicarnos con la mejor manera, la verdad es que creo que la comunicación se ha visto un poco mermada también por las nuevas tecnologías, que queremos resolverlo todo por WhatsApp. ¿Tienes algún consejo del WhatsApp y del Facebook y de todo eso? Yo sé que muchas veces estamos esperando que nuestra pareja nos conteste al segundo y que entonces, si no, pues no me quiere, no me presta la atención, o que queremos resolver problemas sumamente importantes que se tienen que hacer de frente por medio de un WhatsApp o una nota de voz y ya nos vemos muy dedicados al asunto, pero ¿qué podrías decirnos a todas las personas que la verdad es que estamos enganchados siempre en el celular y que de alguna manera lo utilizamos como el medio fundamental y principal de comunicación? Y esto más bien tiene que ver también con, más bien tiene mucho que ver con las relaciones de pareja, más que cualquier otra relación, creo, no sé. Yo creo que el riesgo más grande dentro de estos medios de comunicación que sí nos acercan en lo referente a que es inmediato, ¿no? A que puedo decir las cosas en el momento, no tengo que esperar a que llegue para resolver situaciones de urgencia, es muy válido, pero cuando yo ya quiero resolver a través de un celular, ¿no?, de un mensaje, un problema que vengo cargando, no lo voy a, no lo voy a lograr, ¿no? Porque además yo le pongo la carga emocional que yo quiero ponerle. Claro. O sea, a través de un mensaje yo no sé si me lo está diciendo contento, si me lo está diciendo triste, si es un reclamo, ¿no? Sí, es cierto, cada quien lo lee como que le tiene en gana. El otro día una amiga me decía, es que me está gritando, ¿no? Y dije, ¿cómo le está gritando si está leyendo algo? Es que todo está en mayúsculas, ¿no? Ah, ok. Este enojado. Bueno, y su pareja estaba en la computadora y simplemente así lo escribió porque estaba trabajando, ¿no? Pero era tanto la urgencia de contestar que lo hizo así. Entonces, no lo hagas a través de eso y siempre resuelve tus problemas, ¿no? Pensamos que el no hablar del problema y dejarlo pasar ya lo resolvió, ¿no? Ciertamente. Entonces, siempre resuelve tus problemas. No te vayas a dormir si vives con tu pareja. No te vayas a dormir antes de resolverlo. Siempre está dispuesto a escuchar. Siempre que alguien te dice, no me agrada esto de ti, escucha. Es crecimiento. Si tú te cierras a lo que te dicen, no va a haber un avance. Cierto. Porque seguirás cerrado a tu razón, ¿no? Dice, dice mi mamá, cuando el ruido suena es kawayeva. Y entonces, si alguien tiene algo que decirte que necesitas arreglar, escucha. Eso es lo que te va a dar la posibilidad de cambio y la posibilidad de mejora, ¿no? Ciertamente. Pues yo, hablando de la escucha, siempre, y seguramente ya habrás escuchado tú esta frase, tú también, que dice que tenemos una boca y dos orejas para hablar menos y escuchar más. Entonces, creo que también es parte importante el que sepamos escuchar, y el que sepamos comunicarnos. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que tú estés aquí con nosotros. Gracias, Andi. Porque Mari es de verdad una gran persona y no solamente eso. Ella es, como bien les decía, una especialista en desarrollo humano. Si tú estás interesado en obtener los servicios de Mari como para una terapia, cuéntanos un poco de lo que haces para después dar tus... Gracias. Sí, bueno, soy abogada, ¿no?, de hace muchos años, pero a través de la vida ya comencé a hacer lo que me gusta hacer. Entonces, ahorita ya tengo la especialidad de desarrollo humano. Soy facilitadora en este campo. Entonces, si tú estás buscando alguna, algún tipo de terapia, yo estoy a tus órdenes. Entonces, es facilitación en desarrollo. Gracias. Perfecto. Pues te dejo su teléfono. De todas maneras, los vamos a estar resolviendo tus dudas y cualquier comentario que tengas aquí en los comentarios del video. Su teléfono es cincuenta y cinco cuarenta y cinco ochenta y siete nueve dos cincuenta y ocho. Y pues nos vemos en otro programa más de Radio MD. Mari, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias. Y recuerden que todos nuestros programas de radio ya están disponibles en YouTube, así que si estás interesado en ver las versiones anteriores, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado del sexo, hemos hablado de la felicidad. Hoy este tema súper interesante sobre el amor y cómo tenemos que decidir cada día amar. Amar, así es. Ese es el punto fundamental. Así es. Decidir es una elección. Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias hoy en una emisión más de Radio MD. Que tengan bonito día y excel.